Me encuentro con el señor cura Raúl del Muñoz, donde él nos va a dar un mensaje interesante. Escuchémoslo. Pues esperemos que tengan oportunidad de pronto ver este programa dedicado a San Bartolomé Apóstol aquí en Mezcala de los Romero. Y están invitados a acompañarnos en nuestras fiestas, si se alcanzan todavía, faltan dos días para la fiesta. Aquí los esperamos con mucho gusto y les ofrecemos lo mejor que podamos aquí en esta que es su casa.